Buenas noches, buenas noches para todos, hoy es viernes, fin de semana, viernes, comienza el fin de semana 28 de agosto. Quería, no podía dejar pasar esta noche sin hacerles un comentario sobre los últimos acontecimientos, la libertad de Juan Requesen. Un medio, por cierto, primero anunció la libertad, después la hermana la negó, finalmente fue cierta la versión, está en libertad ya Juan Requesen. Bueno, perdón, miento, empiezo por corregir, no está en libertad Juan Requesen, está cumpliendo la pena en su casa. Evidentemente que estar en su casa es mejor que estar en la cárcel, es mejor que estar en el Sevin, en el helicoide, es mejor que ser torturado. Cierto, eso no lo discuto. Me gustó, por cierto, el comunicado del gobierno interino, aclarando todos estos puntos. Primero, que no puede ser un caso aislado. En segundo lugar, que no es sacar a unos para meter a otros, que es lo que usualmente hace este gobierno y además no es una libertad. No le están devolviendo la libertad que le quitaron injustamente a Juan Requesen. No reconocen que fallaron, que ellos cometieron un acto violatorio de los derechos humanos. Pero no voy a hacer referencia a eso. ¿A qué voy hoy en la noche? Evidentemente que la libertad de Juan Requesen tiene un operador político, político. Ese operador político, aunque a muchos les parezca increíble, es Enrique Capriles. Enrique Capriles tiene, desde hace mucho tiempo, trabajando con la llamada Mesita, que termina por no ser mesa de nada. La llamada Mesita. Enrique Capriles anda en algo. Está montando algo. No sé si esto sea una manera de edulcorar el ambiente político para justificar después la participación de su partido político en el proceso fraudulento del 6. Yo estoy lanzando acá en este programa una advertencia sobre la actuación de algunos líderes políticos. Ahora, ¿por qué lanzamos esa advertencia? Aclaro. Lanzamos esa advertencia porque nos parece que el país debe estar discutiendo. Lejos de ir a celebrar la oposición, debiera discutir esta, entre comillas, libertad, que no es libertad. Y plantársele al gobierno que ilegalmente ocupa Nicolás Maduro, régimen, dictadura, como usted lo quiera denominar, y decirle las verdades. Me extrañó sobremanera que Bachelet vio con buenos ojos esto, que no es libertad. No es para que desagrade, estoy claro, pero creo que se están obviando detalles importantes. Ahora, un Capriles que tiene más de un año trabajando con la mesa, con la mesita de la unidad, que no es unidad, que no es oposición. Un Capriles, y ahí le va a estar esto que a lo mejor alguno no sabía. Un Capriles traicionado por los guanipas, que lo dejaron los guanipas. Y se fueron con quien los mete a primero justicia, que es Julio Borges. Un Julio Borges que también deja por fuera a Capriles del gobierno. El gran drama de Enrique Capriles es que está fuera del gobierno de Guaidó. No ha sido tomado en cuenta para nada. Y Capriles viene a cobrársela. Todo este movimiento y toda esta parafernalia que ha armado Capriles es precisamente para cobrarse el hecho de su aislamiento político que le hicieron sus otrora allegados y defendidos como los guanipas y Julio Borges. Recuérdese que Capriles fue el que le dijo a Juan Pablo Guanipas que renunciara, que no se juramentara como gobernador electo. Pues Juanipas ha compuesto como tantas cosas de Juan Pablo. Bueno. Entonces, esta es una jugada que tiene piquete. Vienen otras libertades. Es decir, el gobierno de Maduro, dictadura, régimen, como quiera que lo llamemos, está moviendo sus piezas. Está jugando el ajedrez, ayudado por algunos entre comillas opositores. Aún no se sabe que van a hacer algunos partidos con respecto a este proceso. Está el triste papelón de Claudio Fermín. Todavía no he escuchado, por cierto, una postura. A lo mejor la escuchamos el fin de semana y este programa está a la orden para conversar con ella, con la fiscal Luisa Ortega, que dice Luisa Ortega sobre esto. Pero lo cierto es que Capriles intenta nutrirse políticamente de este acto. Un Capriles que en el 2013, después de la rechera. Imagínense ustedes cómo cómo no vamos a estar nosotros como estamos cuando Capriles le quitan la presidencia. El pueblo salió en la calle. Lo que está pasando en Bielorrusia, lo que pasó en Ucrania. Aquí pasó y no hubo las esféricas. Capriles no tuvo las esféricas para salir a defender su triunfo. Mandó a la gente esto que no se olvide. Esto no puede olvidarse. Mandó a bailoterapia, chico, a la gente. En lugar de salir a encabezar un gran movimiento nacional contra el fraude del 2013, no se hizo. Y hoy estamos como estamos del 2013 a 2012. Puede ser que ya uno pierde la memoria aquí de las cosas. Un hombre que después de la rechera la mandó a la gente a bailoterapia. Eso es una discusión política. Capriles no me va a dar una entrevista a mí ni loco. Y fíjense, yo estoy hablando con moral porque yo he reconocido algunas posturas de Capriles a posteriori sobre algunas fallas y errores de Juan Guaidó y de la oposición. O sea, puedo reconocer lo bueno. También tengo que hacer referencia a lo malo. Esta libertad de Juan Requesen de comillas libertad en su casa. El pueblo entero de Venezuela la de alguna manera la celebra. Esto no lo a mí no me hace ver a este gobierno con buenos ojos porque ya metieron otro preso ex diputado, por cierto, del chavismo. Y entonces vamos a esperar antes de hacer pronóstico. La pregunta para nosotros es, Enrique Capriles, lejos de que tú quieras motorizar esta libertad. Presunta libertad, cuestionada libertad. Podemos creer nosotros que este es un primer paso del gobierno, que realmente el gobierno quiere recomponer el juego y dar garantía para un proceso a todas luces fraudulento como es el del 6 de diciembre. Capriles, por Dios, yo le hago un nuevo llamado a Capriles, a Timoteo, a Claudio Fermín. No puede ser, señores. Este es el momento. Lo que vemos que ha pasado en otras latitudes pudiera adelantarse en Venezuela. Pudiera adelantarse en Venezuela. Y es triste de verdad cómo le hicieron perder a este hombre dos años de su vida y otros que están allí. Roberto Marrero, que nunca se ha dicho la verdad. ¿Por qué la oposición? El mismo G4 ha sido tan débil en defender la libertad de Marrero. Porque qué hizo Marrero? ¿En qué falló Marrero? ¿Qué jugada hubo allí en República Dominicana? A mí no se me olvidan las cosas, ni a usted tampoco. A la gente hay que enseñarla a tener memoria de nuestros actores políticos. Que siguen vigentes. Ahí está la respuesta de la gobernadora del Táchira por segunda vez. Para mí expulsada, porque eso de autoexclusión no existe. Y cuesta creer que esa mujer diera ese paso sin conocimiento de Henry. Y de otro, de los Flores, del diputado Flores, etc. Así está el país. Hoy, debo decirles, aunque me parece positiva la libertad de Juan Requesen, y ojalá vengan otras libertades, no hay nada que celebrar. Capriles, ¿escuchaste? No hay nada que celebrar. Y lo que sí le pediría yo a Capriles y a otros, aclárenlo de una vez. Díganlo de una buena vez que quieren participar y que están buscando cómo justificar una participación. Pero todavía no hay ni así de garantías de que se va a respetar la voluntad de la mayoría. Porque el chavismo sabe que en este país el 98% no lo quiere. El chavismo no es bruto. Vamos a estar claros. El chavismo sabe que el 98% de la población no los quiere, no los aprueba, quiere que se vaya. ¿Por qué la gente no lo sale a manifestar? Eso lo discutiremos en otros programas. Que pasen buenas noches. Seguiremos pendientes hasta donde podamos de todos estos acontecimientos. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Las bendiciones del Padre Celestial. Y como siempre, que la fuerza los acompañe durante este fin de semana. Buenas noches a todos. ¡Gracias!